hola bloques cómo están yo soy lego marvel animation y hoy estamos en un nuevo vídeo y si estamos haciendo muchos pero muchos pero muchos costos pero bueno todavía falta muchos más que bueno para te echar uno en la lista es nada más y nada menos que puede ver en el cazador que si las piezas que necesitan son estas de aquí que son fáciles son estos pantalones así con este torso que bueno ustedes pueden utilizar el torso que salió de en la minifigura del lego batman que es de batman el cavernícola sólo que yo no tenía esa figura entonces tuve que utilizar este de aquí para la cabeza pues podemos utilizar esta de doctor strange o cualquier otra que tenga una barba para el pelo pues este normal así y listo y armarlo es muy fácil muy sencillo qué bueno así sólo queda como muy raro por eso es que les enseñaré a hacer su lanza que las piezas que necesitan son estas de aquí que si éstas están muy 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 fáciles listo con este tubito le colocamos este cosito y ésta lanza y listo así de fácil fue ya después se lo ponemos a la figura y listo ahora sí está raven el cazador que se me olvidó lo más 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 importante es que por favor se suscriban denle muchos likes compártanlo con todos familiares personas seis siniestros y nos vemos hasta la próxima bye un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo